¡Suscríbete al canal! Y ahora me dice... Un vídeo de estos. ¡Qué guay! ¡Es hora de enseñarle a este jefe de guerra la furia del Olantanega! ¡Sí, señor! Pues... vale. Hay que defenderla, aparentemente. No sé qué hay que hacer exactamente. Vamos a matar... Para que hay vistas corcron... 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 Como queráis pronunciarlos. ¡Muere! Es un poco raro. Estaba escuchando Woodkit antes, pero... Obviamente no puedo ponerlo aquí de fondo por problemas de copyright. Y... Ahora sin escuchar música. Solo escuchando los líos de WoW. Me sale raro. Estoy en grupo con... Una persona aleatoria. Con la que matábamos... Comandantes corcron de estos. Porque teníamos un grupito, pero ya se ha disuelto. Son las 3.41 de la mañana. Así que... La gente ya no juega tanto. Pero me sorprendió ver la actividad... Bastante elevada. Ah, hay que matar a 12 corcron de esos. La actividad bastante elevada que había en este evento. Parece que a la gente le gusta más que las diarias. Eh... Ya digo que el servidor es bastante... ¡Uy! ¿Qué es eso? Mortero. Hay que matar morteros también. El servidor es bastante pequeño y aún así había bastante gente. Incluso a altas horas de la noche matando tíos de... De garros. Así que... Estoy bastante feliz con lo que ha salido. Hay que matar tenientes también. Vamos a matar al teniente. Eh... El bombardero no. El bombardero... Bueno, sí. El bombardero también va a matar. Venga. Matemos al teniente. Hay que matar a 3 en total. No sé si este vídeo lo voy a incluir para Bowsfera especial o... Como un vídeo separado. Porque no sé si será largo. Creo que será cortito. Eh... Porque que yo sepa la historia no va a avanzar mucho. Al menos aquí. Va a avanzar más en las gestas. Aquí simplemente me van a dar a la quest semanal. Que ya me he spoileado que será... Entregar 150 de cada recurso. Que es bastante más de lo que ya he entregado. 10 veces más para ser más exactos. Pero ya tengo 100 piedras por ejemplo. Eh... Y casi 100 aceite. Porque matando a estos comandantes consigues bastantes recursos. Sin embargo no tengo ningún mojo de esos. Y ya he conseguido unos guantes. Que combinados con un mojo radical puedo convertir en unos guantes que me sirvan a mí. Lo que pasa es que resulta que estos guantes son... Bueno, toda esta armadura es de nivel 489. Y yo tengo nivel 522 en mis guantes. Así que... Como que ahí no son mejores que los míos. Ni por asomo. Ni de cerca. Ni de lejos. ¿Qué hace Chin? Thrall se está escondiendo. Chin está bailando. Claro que sí. Así es como hay que hacer las cosas. Parece que me han abandonado. Fijaros la diferencia del DPS que hacíamos en el último boss de estos. Es... Pequeña la diferencia. Solo hacía el doble que el segundo. Me suele pasar la verdad. Sobre todo en gestas. En gestas me suele pasar un montón. Que la gente hace mucho menos que yo. No es que me moleste demasiado. Pero hombre. No mola mucho. Que tú te estés esforzando ahí. Y la gente pues se deja arrastrar. Pero es lo que hay. Porque mucha gente se mete en las gestas con ganas de que desrushen. Y si te vas de la gesta. Pues te fastillas tú a ti mismo. Y no ganas nada. Así que tienes que rushearle sí o sí. Claro que también hay gente que simplemente acaba de subir o algo. Y no tiene nivel de equipo necesario como para hacer mucho daño. Pero bueno. Eso ya es otro tema aparte. Y eso es entendible. Esa gente pues como que no tiene ninguna culpa. Y no hay ningún problema con esa gente. Pero la gente que se deja arrastrar pues como que da un poco de asco. Vamos. Yo lo suelo ver muy a menudo en las gestas. Casi siempre. Casi siempre hay algún tío que se deja arrastrar. Y quiere que todo el mundo la rushe. ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Ah sí? ¿Por qué sí? Tengo que matar al último teniente. Y creo que ya se acabará esto. Venga. Y los demás mágicamente desaparecerán. No se desmoralizarán a saco. Al ver que tres tenientes han muerto con banderas de la horda en la espalda. No sé por qué son banderas amarillas. Aunque la horda tiene la bandera roja normalmente. Pero claro. Como estos son los malos. Tienen que tener un color distinto. ¿No? Bueno. Yo voy de Lila. Tengo estilo. Sí. Tengo estilo. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que volver con Volgin y pasar de los demás asaltantes. Como suele pasar en el WoW. Sobre todo me encantan las quests donde tienes que salvar a cinco personas de una cueva o algo. O de la prisión o algo. Y salvas a cinco y dejas ahí a veinte más tan tranquilos en las celdas, pobrecitos. Acabo de ver a Chen allí. Pero ahora aparentemente está aquí dentro también. ¿Hay dos Chenes o el Chen que hay se teletransporta o algo? A ver si me voy a decir algo. Que huyan. Grito infernal o se ejecutará poco más de si vuelve. En Poblaus Engine es seguro. Che. ¿Algo más? Eh. No creo. Detalla al Poblaus Engine. El jefe de guerra, entre comillas, como camiones. Pensó que nos dispestaríamos en cuanto mandaste a los Cocron. Ja. Debería haber atacado con todas sus fuerzas. Hora de hacerle pagar. Veinte euros gratis. Oh, tres mil misiones completadas. No está mal este logro, ¿no? Bueno, me han dado un título. El buscador. El primero de cincuenta misiones lo conseguí hace cuatro años. Madre mía. Hace cuatro años con este personaje. Y acabo de conseguir el de tres mil. ¿Cuál es el siguiente? ¿Hay alguno? No hay ninguno. Es el último. A partir de tres mil misiones ya no hay ninguno. Bueno, está la de dos mil quinientos diarias que también me acerco ya. Pero guay. Tengo tres mil misiones. ¿Cuál es la cuesta que me das ahora? Batalla por Cerro Tajo. Ah, claro, claro, claro. Ahora hay que subir a Cerro Tajo y derrotar a los bichos de ahí para liberarla porque esa será nuestra base de operaciones, si no me equivoco. Creo que lo he leído en alguna parte. Y también habrá que matar a algunos NPCs. Ahora devolveremos el golpe sin darle tiempo a Grito Infernal a reacruparse. Vamos al norte. Costemos todas las gargantas Cochrón que veamos. Si nos hacemos con Cerro Tajo, controlaremos todos los caminos de Durotar. Vamos, ven conmigo. Libera a seis cautivos y derrota a los líderes Cochrón para hacerte con Cerro Tajo para los revolucionarios de Lanzanegra. Nada, certero. Y... ¡Apovechemos la ventaja! Antes de que potifiquen Cerro Tajo, lo tomaremos pa' la revolución y bloquearemos lo maldío. ¿Dónde? Me niego a creer que todos mis hermanos apoyen a Garros. Iré a Orgrimar. Solo. Eitrig, Colmillosauro. Seguro que están contra Garros. Debo encontrar a otros. Es que esta situación es un poco absurda. Es un riesgo que debo correr. Pero si me matan. Por favor. Cuida de Agra y de mi hijo. Debo hacerlo, Colgin. Si no salimos de esta comunidad, quiero que sepas que siempre has sido mi amigo. Mi hermano. Un buen momento emocional. Muy bueno para ser wow, de hecho. Por la horda. Por la horda. Me ha sorprendido. Venga, Goldin. En marcha. No domiremos hasta llegar a Orgrimar. Sí. Repiten lo que yo digo. Hostia, pues esto me está molando demasiado. He pensado que sería mucho más cutre de lo que es. Hay que matar a estos tipos. Un momento. Voy a parar la grabación para cambiar estos 720p. Para que me ocupe menos espacio el vídeo. Y listo. Vosotros no veréis ninguna diferencia. Yo lo veré un poco más difuminado. Pero así me ocupa mucho menos espacio en el disco duro. Y espero que no se me acabe en medio de la batalla. O sea, Dios, esto es lo más épico que he vivido en el WoW. Aparte de las primeras raids y todo eso. Pero aparte de eso, a nivel histórico, esto es de lo más épico que he visto. Porque la verdad es que nunca he visto que la historia avanzara de una manera tan dinámica en el World of Warcraft. Siempre son misiones, contexto y a lo mejor alguna cinemática. Pero que todo ocurra delante de tus ojos. Esa escena tan emocional entre Thrall y Vol'jin era muy impresionante. No me lo esperaba, la verdad. Aunque, como dije, la situación es un poco absurda. A ver, Thrall era el jefe de guerra desde el principio. Él fundó la Horda. ¿Cómo es que casi nadie la apoya? A ver, todos están en contra de Garros. ¿Por qué Garros tiene el poder? Todos están en contra de Garros. Garros tiene un puñado de Corcrone que encima ni le deberían jurar lealtad ni nada. Porque él lleva en el trono, ¿cuánto? Dos años, según la historia del WoW. Y, o sea, que esos tipos le han jurado lealtad a sangre a Thrall. Y llevan con él durante décadas, por lo menos. Y con Garros llevan dos años y ya está. Ya van a matar a Thrall y ya le odian y ya odian el resto de la Horda. Pues como que no me cuadra eso. Pero por lo demás, Blizzard, como siempre, son excelentes en cuanto a la dirección esta de eventos tan emotivos. Vemos que los NPCs y todo el ejército de Vol'jin están atacando. Incluso las unidades aéreas y todo. Y la verdad es que es sorprendente. Así que creo que este vídeo me lo observaré para el siguiente viernes. Bueno, para vosotros ya será este viernes. Para WoWsfera. Porque la verdad es que este vídeo ha de ser visto por todos. Es un momento muy épico en la historia de World of Warcraft. Como pocos han habido. Afuera es de Cerro Tajo. Antes no ponía esto. Sí, veis que aquí ya se ha faseado un poco. Podemos seleccionar las unidades. Y Vol'jin va directo a la carga. Hacemos a los sobresaltantes Corcrone. Tenemos que matar a no sé cuántos élites y salvar no sé cuántos rehenes o cautivos. De hecho, aquí va a pasar eso de que salvamos solo a 6. Y los demás van a quedarse ahí en cajas. Es un poco raro. Voy a matar a este sobresaltante Corcrone. En un momento. Que solo tiene 700.000 vida. Eso ya no es nada a estas alturas del juego. Voy a quitar esto para que cuente bien mi DPS. No me han servido. Vaya, se ha bugueado. Creo que el cambio de versión le ha bugueado. Un talismán de fortuna inferior a veces tiran esos. Mortojo Corcrone. A ver, tengo que matar a este aquí a la derecha y a este aquí a la izquierda aparentemente. No creo que cueste demasiado. Estos bichos son bastante molestos, la verdad, porque pegan unas ráfagas impresionantes con sus rifles. Y pueden hacer bastante daño en poco tiempo. Así que hay que tener en cuenta su poderío. Me está atacando un Augur. No leo su nombre aquí arriba por la resolución más baja. Podría poner anti-aliasing al máximo porque en realidad... Hostia, me está atacando. En realidad, como la resolución de 720p para el juego es una resolución muy bajita, pues como que mi PC ahora iría a 300 frames por segundo si no estuviera capeado 60. Así que si pongo anti-aliasing a X8, no creo que influya mucho en mi PC. No sé sobre el calentera ni nada por el estilo. Y eso que ya lleva bastante tiempo funcionando. Este PC, ¿cuánto ha cumplido ya? Ha cumplido más de un año ya. Y es el PC que uso para todos mis renderizados, para subir todos mis vídeos. Así que llevo una gran parte de ese año y pico encendido sin parar. Tengo que abrirlo para limpiarlo, aunque no sé cómo se abren los Republic of Gamers de Titan. De Titan, que digo, de Asus. Porque son bastante robustos y nunca he visto ninguna apertura ni nada por el estilo. Pero es que estoy muy contento con este PC. Lo compré en 2012. Sí, por febrero de 2012 lo compré. Y me acuerdo que me puse el Skyrim. El primer juego que me puse el Skyrim a todo el máximo. Y buah, como flipé. Porque antes jugaba en un portátil de 15,6 pulgadas. Que no estaba mal para su época. Pero se estaba fastidiando ya por aquel entonces. Y quería algo más potente para poder grabar juegos más actuales. Y me he comprado este Republic of Gamers. Tengo que matar a este. Buah, dos millones de vida. Lo mato incluso sin CDs, fijaros. Estos son fáciles. Y además tiene dos prisioneros, aparentemente. Hostia, ¿qué hace? Ey, ¿qué haces, bro? Eh, eso no mola, tío. Eso es muy... Muy no de orco, ¿sabes? Y tú eres un orco al fin y al cabo. ¿Por qué? ¿Por qué luchas por garros, tío? Si tú eras el tío que siempre daba cuesta a los niveles bajos. ¿Por qué luchas por garros? Yo también he pasado por ti, creo. También he cogido tus quests. ¿No te acuerdas de mí? Hace como cuatro años. He pasado por Durotar aquí a recoger tus quests. No me atacas. Madre mía. Joder, caigo mal a este tío. Yo sé que era súper majo con él. Pues nada, tío. Incluso sin CDs te mato. Por respeto y porque quería una lucha más limpia. Luego al segundo ya le mataré con CDs. Para que sea más rápido. Sí, sí. Que te has muerto ya. He bajado bastante la vida, de hecho. 47 platas, sí. Sería muy rico matando a estos bichos. A ver, me falta matar a dos, de hecho. Yo he pensado que me faltaba uno. Oh, están capturando a NPCs también. Instructura de sacerdotes, instructor de guerreros. Los capturan en celdas. Eso es guay. Normalmente capturan a ciudadanos anónimos. Pero aquí ya se animan a hacer algo más épico. No, no quería curarle a este. Joder. Bueno, pues que me compré este PC. Y la verdad es que estoy muy contento con él. Ha resultado ser un PC muy duradero y muy, muy bueno. No he tenido ningún problema con él. Está equipado con dos gráficas 560 que muchos decían que eran, 560T, que muchos decían que eran los mejores de su generación en cuanto a calidad-precio. Porque, claro, no me podía poner la 590 que valía como 1000€ por aquel entonces. Ahora 1000€ vale la Titan, que es mejor que la 690. Y bueno, por aquel entonces no había salido aún la serie 600. Ahora ya ha salido la primera de la serie 700. Este año. A lo mejor me podría comprar dos 760 cuando salgan. Espero que tendrán una buena pinta seguramente. Este tampoco lo voy a hacer sin CDs ahora que me doy cuenta. Así que cuando salga la 760 veré qué tal está y a lo mejor me la compro. Una o dos para mejorar un poco. No es que note demasiado lag con estas gráficas, pero claro. Por aquel entonces ya tendrán más de un año y medio y las gráficas se desgastan con el uso un poco. Y quedan más anticuadas también porque, claro, van sacando juegos nuevos cada vez más exigentes. Y venga, este le mato con CDs ya. O no, mejor no. A lo mejor viene algún boss luego y no quiero gastar mis CDs en un bicho de menos de 2 millones de vida. Pues eso, que a veces se requiere tener PCs más potentes con juegos nuevos y eso. Por ejemplo, el Crysis 3, si no me equivoco, no me iría al máximo. Al menos no me iría bien. Al menos no para grabar. Sin el Fraps me iría al máximo con unos 20 y pico frames, si no me equivoco, según la demo. Así que ya se nota en algunos aspectos. Desde luego que no me voy a poner una Titan ahí por 1.000 euros, aunque me encantaría. Pero, joder, es que 1.000 euros. Si tuviera partner y ganaría dinero ahí a saco, como si fuera un Willyrex o algo así, pues a lo mejor me vendría bien. No sé, en la rally se merecía algo peor hasta nunca. Pues que a lo mejor aún invertiría tanto dinero porque sería inversión y no gasto de celebrado. Pero en este caso sí que sería un gasto de celebrado, tanto dinero solo por una tarjeta gráfica. Ahora que no hago esto de profe... Vaya, eso parece un campamento de contención nazi o algo así. Joder. Eso no me ha amalado. Y vale, ahora entiendo cuando me decíais en la RPP que Volgin estaba en la torre. Porque... Ah, sí puedo volar, no sé qué estoy haciendo. Porque aparentemente aquí es donde se refugia al acabar esta quest. Pero claro, yo no la había hecho en la RPP, así que ahí no lo he visto. Pero bueno, he dejado el bar de PCs. Voy a hablar con Volgin. Cerro Tajo. Lo hemos conseguido el Under. Mil Arnold. Casi se puede ver a Orgrimard desde aquí. Casi, se puede ver. Grito Infernal va a descubrir quién lo ha hecho. Ja, ja. Se va a enfadar mucho. La siguiente parada será la capital. Vamos a necesitar mucha más ayuda. Y más suministros. Completar. Y básicamente lo siguiente será... Me callo. Sí. ¡Oh, Bane! Se nos unen los Taurans. Eso es cierto. Me gusta su doblaje. Los estamos preparando. Solo necesito tiempo para poner a mi gente a salvo. Pero Volgin... Carlos ha fortificado Orgrimard. Puede que tengas que buscar aliados fuera de la Orgrimard. ¿Se refiere a los Alice? ¿O los Pandas? Volgin clava su lance en el suelo sin mencionar palabra. Pues eso, que es bastante épica la historia. Me está gustando. Parece un libro de Warcraft. Más que el World of Warcraft propiamente dicho. Porque antes siempre teníamos esta... Historia más en los libros que en el propio juego. Pero me gusta el enfoque que le están dando. De más historia. Y lo que decía es que pronto atacaremos a Orgrimard. Pues pasarán tres meses como mínimo hasta que podamos atacarlo. O cuatro. Porque eso será en el parche 5.4. Vamos a ver qué quiere Quita. Quita de aquí. Quita. Oh, es la diaria semanal, entre comillas. Nuestro trabajo no ha terminado, Ylander. Las llamas del cambio están ardiendo. Pero todavía pueden apagarse. Trae más tu ministro de guerra, Cocron. Y te recompensaré bien. Misión semanal. Reúne 150 de cada recurso de Corcron. Y dan un mojo radical y 200 puntos de valor. Lo de 200 puntos de valor mola mucho. Porque directamente casi es una mejora de valor. Que ahora por cierto se pueden mejorar de nuevo los objetos con puntos de valor. Que yo tengo ya bastantes. Y el mojo radical pues servirá para equipo. Para aquellos que no estén equipados aún. A mí por ejemplo esto ya no me sirve. Y para otras tonterías que os podéis pillar en el intendiente. Bueno, voy a coger esta quest y voy a hablar con Chen a ver que quiere Chen. El viejo vidente. Grito infernal está utilizando los secretos de Pandaria. Vale, pues esto es otra quest muy distinta para otro vídeo muy distinto. No sé si lo haré para mi serie semanal de Bowsfera o para otra serie. Aquí está el intendente por cierto a partir de ahora. A partir de esta cuesta aquí estará el intendente. Hay otra cuesta aquí arriba. Pero no sé si es del nivel bajo. Creo que es del nivel bajo. Sí, es del cataclismo. Me dice los recientes acontecimientos del cataclismo. Y ya han pasado años desde entonces. Pero bueno, lo dicho que... Voy a parar. Me iba a vender todo esto. Y esto. Y esto. Y esto. Y esto. Voy a guardar los recursos aquí. Que haré más vídeos. No sé si seguiré con este vídeo para Bowsfera o con alguna otra serie mía. Pero de momento, como dije, mi serie sobre la historia de World of Warcraft Part 5.3. Transcurrirá en el marco de... A ver si ha cambiado esto un poco. Sí, ahora hay trolls por aquí. Transcurrirá en el marco de mi serie semanal de Bowsfera. Así que, como siempre, espero que os haya gustado. Dadle like, favorito y suscribiros a mi canal. O como os plazca. E incluso si no os place, como siempre, espero que os paséis por el blog web Comunidad de Bowsfera. Que siempre está en la descripción de estos vídeos. Hasta la próxima. Ve y mola.